Los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de China, Xi Jinping, se comprometieron a fortalecer la relación estratégica entre ambos países, en particular la cooperación comercial. Ambos mandatarios se reunieron en Johannesburgo en el marco de la cumbre que comenzaron los países del llamado Grupo de los BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que forman las economías emergentes más importantes del mundo. Macri acudió como invitado, ya que Argentina no forma parte del bloque, pero sí ejercerá como anfitrión de la cumbre de jefes de Estado de los países miembros del G20, que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre. Por otra parte, Mauricio Macri y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, analizaron los avatares del último Mundial de fútbol. El mandatario le propuso a Macri que el fútbol argentino participe en una copa organizada por Rusia, que disputarían seleccionados latinoamericanos en los estadios que se utilizaron en el Mundial. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.